Las mujeres campesinas Como la de la ciudad De arriba pa' abajo se puede mirar De arriba pa' abajo se puede mirar Porque lo que tiene es ser de verdad Porque lo que tiene es ser de verdad La 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 Y eso es de verdad La Pajuela Juan, La Pajuela, La Pajuela Juan Nunca se ponen pelucas Su pelo es el natural Ni se acongo dan pestañas Ni sus cejas son pitadas Ni se acongo dan pestañas Ni sus cejas son pitadas De arriba pa' abajo Se puede mirar De arriba pa' abajo se puede mirar Porque lo que tiene es ser de verdad Porque lo que tiene es ser de verdad La 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 Y eso es de verdad No se rellenan de gomas A que se vea cantidad Lo que hay atrás de la costa Es la pura realidad Fuck you fear De arriba, fuck you fear De arriba pa' abajo se puede mirar De arriba pa' abajo se puede mirar Porque lo que tiene, eso es de verdad Porque lo que tiene, eso es de verdad La 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 la, eso es de verdad